El Guapo y Tomás, dos hermanos felinos que pertenecen al Circo Navarro, fueron examinados hoy por veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, del Zoológico La Aurora y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAV, para determinar si uno de estos está en condiciones de ser trasladado al parque ubicado en la zona 13. Hay una ley de protección y bienestar animal que es vigente el 11 de abril del año pasado, entonces se entra en vigencia ahorita en abril de 2018. Pero realmente es un protocolo que ya hemos venido diseñando ahora conjuntamente con CONAP y simplemente estamos haciendo cumplir la ley. Según Ronnie Espino, la ley de protección y bienestar animal en su artículo 55, perceptúa que las entidades responsables de la protección de la fauna y flora deberán hallarle antes del 11 de abril un recinto autorizado y digno a este tipo de animales, los que son utilizados en círculos del país. Las autoridades también harán revisiones a otros animales, entre estos camellos, tigres y otras especies exóticas en propiedad de particulares. Sin animales no es que vayan a desaparecer los círculos, ellos tienen diversas funciones que pueden dar en cada show que ellos presentan, pero sí el tema de bienestar animal es por eso, el tema de velar por la protección y el bienestar de los animales, para que ellos puedan tener una vida digna en su etapa final de su vida de los animalitos. En la actualidad el Circo Navarro alberga cinco leones, tres machos y dos hembras. A los animales los cuidamos con su comida y todo lo que necesiten, además estamos de acuerdo en donarlos a lugares que de verdad los cuiden, dijeron los propietarios. Don Arnulfo Ramírez, cuidador de los leones del Circo Navarro, dijo que lleva cuatro años atendiéndolos, dándoles su comida y cuido, por lo cual les he tomado cariño especial. Para TSEA TV informó Noé Pérez.